El tráfico de la balsa, el tráfico de la vida silvestre y el contrabando de combustible fueron, entre otros, los problemas por los que los representantes de varios organismos de control, así como policía, fuerzas armadas y aduanas, sostuvieron una reunión de trabajo en la gobernación de Morona, Santiago, este miércoles 23 de marzo. La coordinadora de la zona 6 de aduanas, María Emilia Crespo, expresó. Este es un trabajo en conjunto, una coordinación interinstitucional, unir esfuerzos con un solo objetivo que es erradicar el contrabando y todas las acciones ilícitas que conlleva este tipo de manifestaciones como es el contrabando. Agradezco la acogida del señor gobernador, a todas las instituciones aquí presentes y sobre todo el compromiso y la predisposición que existe para de manera coordinada e integral realizar los operativos conjuntos para controlar e erradicar el contrabando. Tenemos preocupación de algunas alertas, sobre todo el contrabando de madera tipo balsa que se ha venido dando en la provincia y estamos aquí actuando en territorio, que es algo importante que cuentan con el apoyo de la aduana del Ecuador, sobre todo de nuestro cuerpo de vigilancia aduanera, quien es nuestro brazo operativo que se encuentra aquí presente, el comandante Palacios, comandante del distrito Quinto Azuay, justamente para de una manera coordinada realizar este tipo de operativos con el objetivo de erradicar este tipo de actividades ilícitas en el país. El contrabando de combustible es una alerta que existe aquí en la provincia de Morona, nosotros como aduana estamos haciendo las investigaciones con inteligencia, conocer también el destino y el origen del mismo, como aduana obviamente tenemos competencia en todo lo que viene de procedencia extranjera, el tema del contrabando de combustible es algo mucho más interno, pero aquí estamos todas las instituciones inherentes directamente en el tema. Por su parte, el ingeniero Juan Ordóñez, coordinador zonal del MATE, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, manifestó. En estos días y días anteriores he estado estableciendo las diferentes estrategias, buscando la información verídica, veraz, para nosotros actuar de manera inmediata y a corto plazo también con aquellas estrategias que, como volví a decir hace un momento, por fin puedan erradicar este tema. Este tema se ha vuelto una plaga realmente, voy a permitirme tomar este objetivo, acerca de la sociedad y las consecuencias que tienen estos problemas que derivan a una corrupción social. Entonces, tomando las palabras del gobernador, es histórico también, a nombre de nuestro gobierno, tomar de una vez cartas del asunto y dar las mejores soluciones para la provincia de Morona, que ha sido afectada durante los últimos años. El ingeniero Alexander Angamarca complementó como técnico del MATE en Morona, Santiago, manifestando que el contrabando de balsa proviene especialmente del Perú. Más que el contrabando que salga hacia el Perú, más bien sucede lo contrario en Agüís. Existe contrabando de manera ilegal desde el vecino país del Perú, en este caso desde las provincias de Condorcanky, sobre todo del Perú, hacia, en este caso, hacia Teguín, seguramente hacia el territorio nacional, sobre todo hacia la costa, que es donde nosotros, como Ecuador, es uno de los mayores exportadores de balsa, hacia China, sobre todo. Ahora, el tema del contrabando como tal, directamente nosotros, desde el 2021 al 2022, todos estos operativos con las Fuerzas Armadas han acumulado aproximadamente 600 metros cúbicos de balsa. Estos 600 metros cúbicos de balsa han sido varios operativos realizados directamente en conjunto y obviamente nosotros, como Ministerio del Ambiente de Agüe y Transición Ecológica, lo que realizamos son procesos administrativos en contra de las personas que realizan, digamos, en este caso, la actividad ilegal. En este caso, ¿cuál es el procedimiento que se realiza? Es, en este caso, por no contar con la guía o el permiso correspondiente que remite, en este caso, la autoridad ambiental, con respecto a la movilización de productos forestales en el territorio ecuatoriano. Y en el caso, cuando se han presentado documentación del Perú, directamente se han pasado a manos, ya en este caso, de aduanas, en la cual, obviamente, ellos siguen los procesos correspondientes con respecto, en este caso, han sido cuatro camiones durante el periodo 2021 a lo que va el 2022, que se ha realizado con respecto a entregar a la autoridad de aduanas respecto a estos vehículos para que proceda, según, obviamente, ya el procedimiento que tiene esta entidad. Freddy Villamagua, gobernador de la provincia, informó por su parte que se van a implementar cinco controles en los accesos a la provincia de Morona, Santiago, para contrarrestar el contrabando. Como problema, el estado vial es el principal que nos preocupa a todos, pero como conflictos, en primer lugar, la minería ilegal, que viene ligado al segundo problema, que es el contrabando de combustible, que lo conocemos bien, están vinculados los dos. El tercero, que sin duda alguna, además, el contrabando de gas de uso doméstico, que tenemos inconvenientes últimamente, también algunos reportes de posibles sustancias estupefacientes en algunos puertos, en algunas localidades de la provincia, que es importante que lo controlemos. Entonces, estas actividades que están ligadas y operativos, conjuntos o integrales, como le llamamos, serán aquellos que nos permitan. La intención en esta ocasión es tener presencia en algunos puntos, como ya son conocidos y los medios de comunicación han dado seguimiento y incluso lo han denunciado, como por ejemplo, en Bella Unión, un punto que actualmente es de conocimiento público, ha sido vulnerado ya. Estamos entre las estrategias tratando la reubicación de los puntos, dónde van a trabajar, qué instituciones van a permanecer, instituciones como, por ejemplo, aduanas, haciendo una presencia 24-7, que enviarán su personal a la provincia para mantener presencia constante y los controles sean permanentes. En articulación con el Ministerio de Ambiente, con el Arseno y Agrocalidad, podamos controlar entre todas las instituciones todos los productos y las sustancias que puedan circular dentro de la provincia. Se ha puesto, además, en conocimiento de la mesa y de trabajo, la importancia de colocar los cinco puntos que controlen las cinco entradas y salidas a la provincia de Morona, Santiago. Lógicamente es un proyecto que conlleva estudios, hay lugares donde sería importante colocar estos puntos, pero en la actualidad no tienen el servicio de conectividad, no existen servicios básicos en esos puntos donde serían estratégicos y las gestiones son importantes, dígase eso, el puente sobre el río Pastaza, la salida a Suñac, el sector Chibuinda, el sector Plan de Milagro y la salida hacia Ubarumales o el sector Bella Unión o Patuca. Con eso controlaríamos las cinco entradas y salidas de la provincia, pero estos puntos donde se ubicarían no cuentan con las garantías de los servicios respectivos, pero hay allí la importancia de poder iniciar estos proyectos y hoy tenemos pensado potenciar y trabajar de manera conjunta en los operativos en Patuca y en otros lugares además donde se ha puesto sobre la mesa. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona, Santiago. Gracias.